Algo está pasando con mis datos celulares y es que desde que tengo iPhone me doy cuenta que en ocasiones se acaban más rápido. Por algún motivo hay algo que hace que mis datos celulares se acaben más rápido y lo acabo de descubrir. Así que ahora te muestro qué ajuste mover, qué tienes que cambiar en tu iPhone para dejar de gastar tus datos celulares. Así que vamos para allá. Perfecto, estamos en nuestro iPhone y vamos a ir a la configuración. Aquí en este apartado de la configuración o de los ajustes vamos a buscar un apartado que diga red celular. Aquí está, vamos a irnos aquí a red celular. En este caso cuando entramos en red celular yo por ejemplo uso X compañía. Eso es independiente porque es un ajuste de nuestro iPhone. Cuando entramos aquí en red celular nos vamos a ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Vamos a ver aquí un apartado que es importante porque aquí radica el hecho de ver qué es lo que está pasando en nuestro iPhone porque se está consumiendo todos nuestros datos más rápido. Y se trata de lo siguiente. Aquí vamos a ver tres opciones que son importantes al momento de revisar esta opción. El primero dice asistencia para Wi-Fi. Dice así. Usa automáticamente tus datos celulares cuando hay mala conectividad Wi-Fi. Eso tú no lo sabes, pero de repente estás conectado a una red Wi-Fi y puede ser que por X motivo empieza a fallar la conexión. Pues esta opción está diseñada para que entren ahí tus datos y nivelen todo ese proceso. Que quiere decir o traducido en otras palabras es que está gastando datos celulares. Así que lo vamos a apagar. La segunda es esta que es iCloud Drive. Dice así. Si no hay conexión Wi-Fi puedes usar datos celulares para transferir documentos y datos. Yo en mi caso todo lo que tenga que ver con el iCloud lo uso solamente con Wi-Fi. Porque no quiero que mis datos se usen para hacer respaldo de nada. Así que también lo mantengo apagado. Y por último este que dice respaldo en iCloud. Algo parecido pero aquí dice. Si no hay conexión Wi-Fi se usa tu red celular de forma automática para respaldar en iCloud. Dice esto podría causar. Inclusive aquí mismo te lo dice. Esto podría causar que excedas tu plan de datos celulares. Así que yo también lo tengo apagado. Porque todo eso debería hacerlo solamente con mi Wi-Fi. Y así de fácil. Con este simple ajuste es con el que yo evito que se acabe mi plan de datos. O si lo estoy usando con recarga. Si me dan datos de acuerdo a mi recarga que yo haga. Con esto evito que se acabe mi recarga más rápido de lo que yo lo necesito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!